Las obras en Riobamba no se detienen. La calle Venezuela ya está intervenida. Desde la Mariana de Jesús hasta la calle Uruguay, iniciaron los trabajos de reasfaltado que permitirán mejorar la movilidad en nuestra ciudad. Estamos realizando los trabajos de levantamiento del asfalto antiguo, reposición de sumideros, dotación de aceras con rampas para personas con discapacidad. En pocos días tendremos las mejores vías en Riobamba. Recomendamos tomar vías alternas para evitar congestión vehicular en el sector intervenido. ¡Seguimos cumpliendo!